Buenos días. Ahora que ha empezado el diálogo entre el gobierno y la oposición, quiero dar mi opinión sobre lo que deberían ser las demandas en ese diálogo. Punto uno. La salida de la narcotiranía. Esto es lo clave. Ese régimen ya no tiene por qué quedarse allá. Queda totalmente inconstitucional. Es un régimen golpista. No hay por qué permitir a ellos quedarse ni un día más. Por eso, ese es punto uno. Ahora, punto dos. Vea punto uno. Solo hay un punto a negociar y es la salida de la narcotiranía bajo Nicolás Maduro. Ellos están cometiendo crímenes de lesa humanidad y un genocidio tipo holodomor por falta de comida y medicinas, negando la entrada de ayuda humanitaria. Son asesinos. Solo hay un lugar donde ellos pertenecen y es en la cárcel. Fuera con ellos. Fuera con ellos. Fuera con ellos. Gracias.